Por primera vez está al frente del plan piloto de desminado humanitario en Noticias Capital. Habló específicamente con este informativo desde su regreso de La Habana. El general Rafael Colón ha acompañado a los delegados de la guerrilla de las FARC y al batallón de soldados, quienes conjuntamente han venido trabajando en la vereda El Orejón, en el departamento de Antioquia. En su balance, el general afirmó que las rutas entregadas por las FARC para iniciar el desminado humanitario son reales. Insiste en que este es un gesto verdadero de paz, donde por primera vez las comunidades serán las beneficiadas. Las FARC demuestran compromiso serio con el proceso de paz, la georreferenciación que sus delegados han entregado para el cumplimiento del plan piloto en la vereda El Orejón del municipio de Briseño, en el departamento de Antioquia, se ajusta a la verdad. Así lo confirmó el general Rafael Colón, el hombre encargado de desarrollar la fase de retiro de artefactos explosivos y del desminado humanitario. Acuerdo histórico que se logró en los diálogos que se adelantan en La Habana, Cuba. Es valioso destacar la importancia de la información que nos han suministrado las FARC. Hemos podido confirmar que esta información es útil, que es precisa y conjugada esta información con la que nos dieron las comunidades y con las capacidades de nuestro batallón, estamos con optimismo para comenzar un plan piloto que nos va a permitir coger las mejores lecciones y desarrollarlas en otros lugares del país. En el primer balance detallado que entregó el general a medios de comunicación enfatizó en que el plan piloto busca que los artefactos que en la dinámica del conflicto fueron sembrados por el ejército también puedan desarticularse y sobre la presencia de fuerzas irregulares distintas a las FARC en los territorios que trabajan conjuntamente soldados y guerrilleros. Y en medio de la confrontación es obvio que también han quedado municiones sin explotar, municiones que se han usado en el conflicto y que no han estallado. Estas municiones sin explotar también son una responsabilidad enorme que tenemos como gobierno y que todas las autoridades van a trabajar en equipo para lograr descontaminar los territorios. Señaló además que el gobierno nacional trabaja para lograr la oficialización de una mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional que pueda contribuir al retiro de artefactos que a lo largo del conflicto armado han dejado en Colombia por lo menos 11.000 víctimas. Esa es una tarea en la que está empeñado nuestro gobierno y corresponde al más alto nivel dar esa respuesta. Los colombianos esperamos que muy pronto nuestros territorios estén libres de conflictos para poder desarrollarlo, para poder instalar mejores capacidades. Asegura que en los próximos días se dará el despeje de minas antipersona en el Orejón luego de haberse cumplido la parte técnica donde se estima que hay unas 240 minas antipersona instaladas.